Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos El Dios de la Historia De capítulo 13 de Segundos de Samuel hasta capítulo 21, versículo 18, no tenemos el relato en Primero de Crónicas. Todo lo que tiene que ver con Bezabé y las consecuencias en la casa de David y el reino de Israel, el escritor de Crónicas escondió. Pero el Espíritu Santo quiso que futuras generaciones estudiaran de los pecados de David para que no se repitieran. Dios avisó a David por Natán que sufriría consecuencias por su pecado con Bezabé. Y ahora empiecen a acontecer. Está ocurriendo en el interior de David una lucha espiritual. Y empiece a pasar algo en la casa real. Nos va a relatar el texto las raíces de una rebelión horrible que se levantará de la propia casa de David. Absalón es el hijo de David que causará un motín contra el reino. En este capítulo vemos el trasfondo que obrará en el ser de Absalón fomentando su egoísmo natural y le llevará a tomar medidas horribles contra su padre. Buenas tardes, amigos. Bueno, vamos a ver la parte que figura Absalón en esta historia. Vamos a ver que se concentra en él porque vamos a estar aprendiendo muchas cosas en cuanto de la batalla espiritual que tenemos hoy en día en la iglesia. de la batalla espiritual. Estas cosas nos enseñan lecciones valiosas para la vida cristiana. Y tenemos que tomarlo en la profundidad de nuestro corazón, digo, aceptarlo y aprender. Estamos para aprender. Estamos para aprender. Somos estudiantes de Dios mismo porque tú sabes que en estas historias estamos viendo, formando un concepto de Dios mismo, de su persona, de cómo él actúa. Estamos aprendiendo los caminos de Dios. ¿Y dónde lo vamos a aprender si no es en su palabra? Vamos estudiando la historia de Israel. Es una historia en la cual Dios está muy, muy metido. Él toma su parte formando esta historia y sigue porque hasta el día de hoy, pues la historia de Israel sigue formándose y seguirá hasta el fin del tiempo, la época en que nosotros estamos viviendo. en que nosotros estamos viviendo. Entraremos en una tribulación y la nación de Israel estará muy involucrada en esa tribulación. Y al fin, como dice Pablo, todo Israel será salvo. Será una nación cristiana últimamente. Y en el reinado de Cristo de mil años, Israel formará también su parte en este plan de Dios. Aquí, así que estamos estudiando cosas que todavía, todavía son importantes para nosotros y seguirá siendo. Estamos estudiando cosas que no podrás estudiar en otras partes solamente por medio de la Biblia. Y es mi deseo. Yo lo cuento como un gran privilegio poder compartir con vosotros de lo que yo mismo he descubierto del plan de Dios por medio de la palabra de Dios, de medio que espero que lo que tú escuchas no son opiniones de un hombre o de un grupo de hombres, sino que pudiera con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo presentaros, versículo tras versículo, la palabra de Dios para que escucha por medio de su palabra la voz del Creador, la voz eterna de Dios, que tiene una palabra eterna para su pueblo. Bueno, Absalón tiene mucho que ver, y por eso desde el versículo uno del capítulo trece, el primer nombre que tenemos aquí es Absalón, porque tiene que descubrir lo que está pasando en este hombre. Este es antes que empiece él su plan. Un plan contra el reino de su padre. Fíjate. Absalón nació entre los primeros hijos de David en Hebrón. David estaba siete años reinando en Hebrón, principalmente con la tribu de Judá. Después los de Israel bajaron para nombrarle su rey también. Ellos se acordaban de la parte que tomaba David en el reino de Saúl. Era un gran general en aquellos días y ganó muchas victorias para Israel. Así que la gente se acuerda de él, aunque había pasado. O sea, Saúl reinaba por cuarenta años y durante este tiempo estaba David con él. Ha pasado tiempo de todos modos. Después de esto, dice el texto. Aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Pero fíjate cómo tiene que nombrar aquí a Absalón. Porque este es el carácter principal, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta en esta historia. que se llamaba Tamar, se enamoró de ella a Amnón, hijo de David, medio hermano de ella. Ella que es hermana completa de Absalón. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen. Y le parecía difícil a Amnón hacer la cosa alguna. Aquí entramos en otra historia, como el último, lo que tenía que ver con Bethsabé, bastante triste. Son cosas que quisiéramos pasar por alto, pero el Espíritu Santo no nos deja. El Espíritu Santo nos hace enfrentar con la verdad. Sigue haciéndolo en las vidas de las personas hoy en día. Hay muchas cosas que quisiéramos evitar. Pero fíjate, bueno, aún hay gente en la iglesia que intenta cambiar la naturaleza de Dios mismo para evitar cosas negativas. No se puede. Tenemos que enfrentarnos con la verdad. Tenemos que ser amantes de la verdad. La verdad es la columna. O sea, la iglesia es la columna de la verdad. Antes que presentamos el amor de Dios, tenemos que presentar la verdad de Dios. Estas cosas que quisiéramos evitar. Yo mismo no me da a mí nada de placer presentar esta historia. Pero lo presentaremos. Y lo enfrentaremos. Porque por esta manera aprenderemos muchas cosas. Si no aprendemos de la historia, que es el dicho. Si no aprendemos de la historia, repitiremos sus errores. Bien, Absalón, digo, nació entre los primeros hijos de Abraham, de David, perdón, en Hebrón. Cuando David estaba allí siete años. Y él era hijo de Maacá, Maacá. Y no sabemos mucho de ella, sino lo único que era hija del rey de Gesur. Y Tamar fue el hermano, la hermana de Absalón. Probablemente fue un casamiento político. Y Gesur fue una ciudad que los israelitas no conquistaban al entrar en la tierra prometida. Ahora, David ya quizás está intentando de formar una relación con esta tierra. Hoy en día es el territorio de los altos de Golán. Los altos de Golán son famosos en estos días. Los altos de Golán fueron tierras que Israel tomó en 1967. Y ahora todavía pertenece a Israel. Pero es un lugar de mucho conflicto. Es un lugar donde los sirios lo han dado mucha atención. Y posiblemente, según si entiendo bien las profecías de la Biblia, habrá un ataque desde el norte hacia Israel en los últimos tiempos. Los altos de Golán son muy importantes para nosotros hasta el día de hoy. Bueno, todos estos incidentes llevaban consecuencias. O sea, el casamiento con esta mujer, hija del rey de Gesur. Todos estos incidentes llevaban consecuencias. Más tarde, por tres años, Absalón fue a vivir con su abuelo en Gesur, al otro lado del río Jordán, al noreste de Israel. Bien, Amnon fue el hijo mayor de David, el primero, nacido de Ahinoam, de Jezreel. Esta es otra mujer de David. Es Israel, su ciudad nativa de la mujer, era una ciudad muy conocida en los tiempos del Antiguo Testamento. Porque allí estaba un valle de muchas batallas. En el fin de la tribulación, he hablado un poco de la tribulación. Ahora, la Biblia nos cuenta que dentro de este tiempo de la tribulación, tomará lugar allí también una batalla, la batalla de batallas. Porque el valle de Israel también es conocido como el valle de Megiddo. El valle de Megiddo, bajo el monte Armagedón. Ahora, si tú eres un cristiano, si has estudiado el libro de Apocalipsis, has huido de Armagedón, la batalla, la gran batalla de Armagedón. Aún, aún, la gente secular habla de Armagedón. Como hablando de cualquier batalla importante, ¿verdad? Es un Armagedón, diría. Bueno, se ocurrirá. En ese territorio, ¿de dónde vino esa mujer de David? Y ya tenemos bastante razón para la historia que sigue aquí en capítulo 13. Y vemos que la historia de David está muy involucrada con muchas cosas importantes en Israel. Los hemos hablado uno por uno, de tomar la ciudad de Jerusalén, de traer el arca allí, de vencer a los filisteos, de el sacerdocio, empezando otra vez con el sacerdocio de Dios, que Saúl casi destruyó por completo. David está involucrado en cosas importantísimas. Es un rey muy importante en Israel. Y por eso tenemos hasta la historia de su bisabuela, Ruth, toda su parentela. Lo tenemos y seguimos con esa historia, con esa genealogía que termina con Cristo Jesús según la carne. Cien por cien hombre, cien por cien Dios. Por eso David, yo lo leí hoy en mis devociones. Yo leo la Biblia todos los días e intento hacerlo. Hay veces cuando no, tengo que confesar. Pero regularmente y de costumbre, yo leo cinco capítulos. Y hoy mismo yo leí sobre de esta cosa, ¿verdad? De que David, en lo que está involucrado David. Y estoy informándome todos los días sobre estas historias importantes en la palabra de Dios. Dios. Bien, vamos a seguir adelante. Amón estaba enamorado. Ah, estoy diciendo que David está muy involucrado con muchas cosas importantes en Israel. Y ya he explicado algunas de estas cosas. Yo leí hoy en mis devociones de cuando la gente se reunían en las calles de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo? Estaban diciendo, Osana, al hijo de David. Es un carácter muy, muy importante en la historia de Jesús. Tiene mucho que ver con el Evangelio. Bien, tenemos que seguir adelante con esta historia. Amón estaba enamorado de su media hermana Tamar. Una joven mujer muy hermosa. Los jóvenes deben ser informados de una condición. Escúchame, si eres un joven y si eres un padre, cuéntalo a tus hijos y a tus hijas. Que hay una condición que ellos puedan llamar amor. Estoy enamorado, diría. Pero Amón no está enamorado de Tamar. Tiene otra condición. Los jóvenes deben ser informados de una condición llamada encaprichamiento. Repito, encaprichamiento. Eso no es amor. Eso no es amor. Que aunque sea una pasión muy fuerte, no es amor verdadero. Sino una obsesión con otra persona. Amón hasta se enfermaba por sus deseos. Porque no vio la manera de poder cumplir con ellos. Es un caso bueno, triste. Pero hay que evitar estas cosas. Y hay que vencerlos. Si empiece a pasar algo así en jóvenes cristianos en la iglesia. Tenemos que detener estas pasiones con la ayuda de Dios. Amigos como Jonadá. Aquí se habla de Jonadá. Vamos adelante. Amón estaba tan atormentada a causa de su hermana Tamar. Que se enfermó porque ella era virgen. Y le parecía difícil a Amón hacer la cosa alguna. Pero Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadá. Hijo de Simea. Hermano de David. Así que este es sobrino de David. Y Jonadá era un hombre muy astuto. Bueno, vamos a ver. Vamos a meternos en este estudio. Vamos a ver las personalidades de aquí. Ya hemos hablado un poco de Amón. ¿Verdad? Amigos como Jonadá. Nadie debe tener. Porque al pretender interesarse con el bienestar de uno. En este caso Amón. Le lleva a cometer actos destructivos. Que no solamente hace daño horrible a otras personas. Sino que lleva a la misma persona a líos irremediables. Jonadá también era primo de Amón. Hijo del tercer hijo de Esaí. El padre de David. Y este hijo se llamaba Sama. En alguna parte lo escribe Sama. Y en otra parte lo escribe Samea. Y la Biblia le define a Jonadá como astuto. Cuidado con la astucia. Que podemos considerar definirlo una inteligencia maligna. Una inteligencia maligna. Que es una característica del mismo Satanás. Seguimos. Versículo 14. Perdón. Cuatro. Jonadá refiere a Amón a su poder. O le hace recordar que él es poderoso. Es hijo de un rey. Pues. La astucia. ¿No sabes que tú eres hijo de un rey? Había una mujer que recordar a su marido de que él era rey. ¿Se acuerdan la historia? Esto ocurrirá mucho más adelante en la historia de Israel. Lo vamos a estudiar un día. Pero la mujer se llamaba Jezebel. Y su marido acaba era rey. Y quería cierta viña. Quería poseer cierta propiedad. Y era de otra persona. Y su mujer Jezebel dijo. Pero tú eres el rey. Deja la cosa a mí. Y yo lo resuelvo. ¿Qué hace ella? Pues. Lo hace matar al dueño de la propiedad. Y lo da a su padre. Fácil. Digo a su marido. Jonadá refiere al poder de Amón. Su autor. Su. Siendo el rey. Hijo del rey. Y su consejo. No es menos. Este es el consejo. De Jonadá. Cometer una violación. Qué barbaridad. Es penoso meternos. En los detalles del plan. Y no duramos haciéndolo. Pasaremos lo más rápido posible. Solamente tenemos que saber. De este acto. Para poder saber. Cómo afecta. A Absalón. El hermano. De la mujer. También debemos considerar. Que es una de las consecuencias. Del pecado. Del pecado. De David. No importaba. Qué placer. Que el pecado. Puede traer. En el caso de David. No vale. El precio. De las consecuencias. Apréndelo. Que lo aprendamos. Que Dios nos ayuda. Que el Espíritu Santo. Nos impacta. Con las consecuencias. Del pecado. Que la convicción. Penetra. Hasta la profundidad. De nuestros seres. La pobre chica. Es inocente. De lo que le va a pasar. Y fielmente. Se hace sierva. Del chico. Del chico. Sin vergüenza. Que la arruinó. Totalmente. He oído. Personas. Hablar. De que los cristianos. Deben confiar. En otras personas. A veces. Yo creo. Que este es mal. El consejo. No debemos confiar. Automáticamente. En otras personas. No. Es. Característica. Cristiana. Confiar. En. Ningún. Ser humano. Es. Mal. Consejo. La confianza. Es. Algo. Que debe. Ser. Ganado. No. Se debe. Dar. Automáticamente. Te digo. Se ha dicho. Si alguien. Te ofende. El perdón. Es. Inmediato. Alguien. Te hace algo. Tú. Y pide perdón. Tú. Le debes. Perdonar. Pero la confianza. No le vas a dar. No le vas a dar. Automáticamente. La confianza. La confianza. Es. Algo. Que tiene. Que ser. Ganado. Sobre. Un periodo. De tiempo. Espero. Que. Mis. Oyentes. Lo creen. Y lo aceptan. Porque he oído. Cosas. Que no son ciertas. En cuanto. De la confianza. No. Tenemos. Confianza. En. El hombre. En. Ninguna. Forma. Como. Podemos. Tener. En. Dios. Los hombres. Somos. Imperfectos. Y. Siempre. Debemos. Llevar. Un poco. De. Quien. De. Quien. Sea. No. Importaba. Qué. Placer. El. Pecado. Puede. Traer. No. Vale. La. Pobre. Chica. Sufre. Por. Su. Confianza. Esa. 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 Después de satisfacerse el chico, la aborreció a la pobre y la echó de su casa y ella se fue gritando de su dolor emocional. La Biblia es un libro realista, aunque esconde los detalles más vergonzosos para nada como las películas obscenas de los días de hoy. Eso sí, la Biblia no te escribe, pero sí te hace saber las cosas como son. Te dejas saber lo suficiente para que sientas tú el dolor de los inocentes y te llama a la simpatía y la compasión. Digo, la Biblia es un libro realista, sin ser obsceno. El propósito de todo lo que fue relatado antes era para que viéramos la reacción de Absalón. No hemos leído toda la historia. Si tú lo quieres leer, léelo. He querido pasarlo lo más rápido posible. Pero el propósito, la razón por la que es tan humilde, es para que tú simpatías con el caso de la chica, porque debemos ser gente sensibles al dolor de otros. Y podemos ver cómo sintió Absalón al saber lo que le había pasado a su hermana. Este hombre tiene un corazón maligno, te garantizo. No cabe duda, pero además se enciende lo malo en él, por lo que acabamos de ver. Un poco tarde, él toma a Tamar en su casa, ya protegiéndola. No sé, no sabemos más de ella, pobre. En versículo 21 de este capítulo, 13, se enciende también la ira del rey, pero quizás por tener su propia culpabilidad, no hace nada. No hace nada. No hace nada. ¿Se acuerda? Su propio pecado. Bueno, Absalón no dice nada, pero el rencor abunda en su corazón y espera la oportunidad para tomar venganza. En versículos 23 y 24 dice que espera dos años, demostrando que también los malos tienen que tener paciencia para poder llevar a cabo sus hechos y no debemos pensar que al pasar un poco de tiempo ya se resolvió el problema. No, no. El hombre puede guardar rincón en su corazón mucho tiempo. Tómalo en cuenta y no espera lo mejor, cuando al principio no hay una reacción. En el tiempo que espilaban a sus ovejas, Absalón invita a sus medios hermanos, hijos del rey, a una celebración. Esta va a abrir oportunidad para Absalón. Aún invita a David, nos dice en versículo 25. Espero que estés pasándolo conmigo, viéndolo en tu propia Biblia, o si no, tomando apuntes para que lo estudies bien estas historias. Invitó a David y sus siervos, pero su padre rehusó irse, lo que sí le bendijo. Era muy querido, parece que desde un principio, Absalón, en el corazón de su padre David. Versículo 26. Él pidió que viniera a Amnón. Eso sí lo vamos a leer. Entonces Absalón dijo, pues si no, si no vienes tú, padre, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón. Lo menciona especialmente con nosotros. Y el rey le respondió, ¿por qué? Ha de ir contigo. Parece que David sospecha. Ya, quizás David piensa que la ira de Absalón ha calmado lo que podría sospechar que haría, ¿verdad? Contra de su hermano. Pensaba hacer algo contra él, pero ya quizás ha calmado ese temor que tenía David. Pero, sin embargo, sospecha y preguntó por la razón. ¿Qué quiere que Amnón? ¿Por qué quiere que Amnón esté? Pero la insistencia ganó. Eso es interesante. Versículo 27. Más cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. La insistencia tiene poder también. Lo vemos en la Biblia positivamente y negativamente, porque el pueblo fue insistente. Pilato entregó Cristo a ellos para que lo crucificaran. Muy malo. La insistencia puede hacer mucho daño, tiene mucho poder. La insistencia ganó en el caso de Absalón. Como a veces pasa en la vida y personas rinden a ella. El Señor aún enseña la fuerza de la importunidad en la oración. Vamos a verlo. Esto es positivo. Lucas, capítulo 11, versículo 8, precisamente. Puedes leer toda la historia. No tendremos tiempo de leerlo totalmente. Pero es la historia de, a ver, ¿dónde estamos? 11, 11 de Lucas. 11 de Lucas. Yo no llego, ahí estoy. Capítulo 8. Y en versículo 8 dice, esa es la historia del juez injusto. Y la mujer que fue a él, fue injusto, no quiso hacerla, no quiso ayudarla, pero ella insistió. Y yo digo, dije Jesús, después de dar esta parábola o esta historia, o digo que aunque no se le, le, ah, no, bueno, este es el caso, el primero es el caso de el amigo que estaba ya con sus hijos, todos, la familia en la cama, y viene su hijo en medianoche insistiendo que le dé algo de pan, le preste algo de pan porque le dio una visita. Bien, dice el Señor, o digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Jesús está hablando del poder de la insistencia. Capítulo 18. Esto es lo que acaba de contar de la viuda, creo que fue. Una mujer, cuando menos, de, sí, es una viuda. Una mujer que va delante de un juez, ella sabe que es injusto, no es una persona que le importa la justicia, es un juez, quizás podemos decir malo, pero ella insiste, insiste, y insiste. En versículo 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me molesta, dice el juez, le daré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Otra vez, Jesús, enseñando sobre la importunidad en la oración, que tenemos que ser importunos, que la insistencia tiene poder y hace las cosas moverse. El Señor enseña la fuerza, la efectividad de la importunidad. Absalón mandó a sus siervos, ahora, Absalón ha ganado a que viniera Amnón, suplicando al rey que le soltara para que viniera, y por su insistencia, hemos dicho, el rey le suelta. Absalón mandó a sus siervos matar a Amnón, y les garantiza su protección y el respaldo al hacer. Pues así pasó, y los hijos del rey huyeron todos, asustados. La noticia llegó a David, añadiendo la falsedad que Absalón mató a todos sus hijos. Y David reaccionó como si fuera cierto. Hay un principio espiritual en esta mentira que nos enseña que siempre es bueno esperar una confirmación. ¿No ves cómo estamos aprendiendo cosas por pasar estas historias? Cosas espirituales para el bien de nuestra alma. La Biblia nos está enseñando. El Espíritu Santo, el autor, nos da estos ejemplos para nuestro bien espiritual. Hay un principio espiritual en esta mentira que nos enseña que siempre es bueno esperar una confirmación antes de reaccionar. Muchas veces sufrimos innecesariamente por rumores o temores que nosotros mismos podemos tener que no tienen bases. No, no. Es sabio esperar y no reaccionar de inmediato. El cristiano debe aprenderlo. Ahora seguimos adelante y estamos en versículo 32 donde aparece el mismo sobrino malvado, Jonadá, el que aconsejó a su primo. ¿Y por qué? Todo es historia a condición. Por él, culpa de él. Jonadá trajo la verdad a David que solo fue su hijo Anón que Absalón mató, sabiendo que lo había decidido desde que su hermana fue violada. Tenemos que leer o discernir el carácter de los personajes bíblicos, por lo que la palabra cuenta de ellos. Jonadá me cae de oportunista. Por circunstancias en que se mete él. Es hipócrita, fingiendo ser mensajero de buenas noticias. Cuidado por tales individuos también. Jonadá es astuto. Así se define la palabra de Dios desde el principio de esta historia. Adelante con versículo 34. Es entonces cuando Absalón huyó a su abuelo en Jesús. Mientras se confirmó la noticia de Jonadá al llegar a los demás hijos del rey. Con la nava en verdad, aunque el rey no se da cuenta, es el causante de todo lo malo que ha pasado en este capítulo. Parece que ni a un Absalón se dio cuenta de su astucia. Era un tiempo de luto en el palacio de David. Y otra vez tenemos que pensar en las consecuencias de su pecado. Esto es lo que está pasando aquí. Consecuencias del pecado de David le resta hasta su muerte. Problemas en la casa. Problemas con los hijos. Hasta la muerte. Resultado de su acto de adulterio y de asesinato. No valía la pena. David también lloraba por Absalón. A pesar de todo, le amaba mucho a Absalón. Y es él que causará más dolor que cualquier otra persona o acontecimiento en la vida de David. porque Absalón se huyó y fue a vivir con su abuelo, como hemos dicho. Y David no lo vio por, creo que fue, por tres años. Versículo 38 lo dice. Por tres años David se halla en este condicio. Continuamente y sin cesar, él expresó su tristeza. Fue mucho más fácil que se aliviara por la muerte de Amnón, parece. Pues había hecho una barbaridad ese hijo y una perversidad. Fue más fácil aceptar quizás su muerte por eso. Pero Absalón era muy preferido por su padre. Ahora entramos en capítulo 14. Capítulo 14. Segundo de Samuel 14. Joab, hijo de Sarbía, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón y Joab envió a Tecoa atraer a una mujer sabia de allí y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo. Te pongas ahora ropa de luto y no te unjas con olio, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca lo que ella debía decir. Joab, siendo no solamente el comandante del ejército de David, sino también su sobrino, conoció a David muy bien. Era muy celoso por lo que llamaríamos, yo no sé qué nombre hago, pero vamos a llamarlo el partido, el partido de David. Muy celoso. Y también su posición en el partido. Sería un buen estudio buscar su biografía en la Biblia. Lo de Joab, digo. La de Joab. Para descubrir bien su carácter y contemplarlo. En algunas cosas demostraba una sabiduría y buen sentido por el bien del reino. Pero otras porciones le manifiestan como un hombre cruel y vengativo. David dijo de ellos, él y sus hermanos, en capítulo 3, 39, Yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbilla, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que hace mal conforme a su maldad. Eso es lo que intento de manifestar. Este hombre que en cierta manera está buscando el bien y la justicia. Por otra manera, sus acciones son muy muy crueles, muy malos. Y David dice que se cansa de él. Aquí le observamos haciendo lo que cree que sea bueno para David y el reino en el momento. Pero no ve las grandes consecuencias del futuro por el engaño y maldad de Absalón. Joab ve la tristeza de David y sabe que no podrá reinar con la fuerza que necesita como rey estando en este estado de ánimo. Sabía de una mujer astuta y la comparte un plan. Bueno, pienso que la astucia de esta mujer consiste en ser una buena actriz. Ella debe ir delante del rey con una historia triste. Ella mismo fingiendo tristeza con ropas de luto. Entonces la entregó su papel que debe jugar. O sea, las mismas palabras que ella debe decir. Ella toma el papel y va delante del rey. Tú puedes leerlo empezando en versículo cuatro. Se postra delante del rey. Y debemos saber que todas sus acciones son parte de su papel. Debemos aprender también que hacer obras de teatro es una hipocresía. Ella en verdad es hipócrita. Aunque tenga un buen fin. O sea, el motivo es bueno. Quiere reconciliar el rey con su hijo. Cuando menos, Joab quiere y la tiene a ella como la que va a tomar el papel para conseguir lo que él quiere. Las obras de teatro son hipocresía. La misma palabra, hipócrita, significa un actor de drama. Un actor de drama y en el Nuevo Testamento esta palabra no es un complemento. no es no se dice buenamente esta palabra. No se usa buenamente. Se lo usa para denunciar las acciones o la persona misma. Hipócrita cuántas veces lo dijo Jesús. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es la palabra? Es una palabra griega que quiere decir un actor de drama. Estamos aprendiendo los caminos de Dios y te aseguro que este no es su camino. Sea dramatizar o hacer teatro no es una manera que Dios utiliza. Él respalda la honestidad y la sinceridad y la realidad. no le gusta al Señor cuando estemos fingiendo y no quiere que su evangelio sea compartido por obras de teatro. La iglesia primitiva se formó cuando los teatros griegos y romanos eran muy populares en la sociedad donde quiera que fue predicado el evangelio pero no leemos de un caso en que los discípulos utilizaban de estos métodos. Ellos trataban realidades de vida y de muerte y de la eternidad. No se hace fingiendo papeles. versículo 5 la mujer presenta su cuenta su cuento al rey es viuda y cuando menos es ella cuenta que tiene dos hijos y pelearon y uno mata al otro. Entonces la familia clama por justicia él se mató debe ser matado el otro hijo que muera por haber matado. Si lo haga queda otros líos que resolver. Al matar el único hijo que le queda a la mujer no hay heredero para su marido muerto y la mujer pierde toda su propia familia su marido y los dos hijos. No tiene entonces nadie David asegura que él se encargará que no pase nada a su hijo vivo. Ella toma la responsabilidad por cualquier maldad que pueda pasar y que no sea el rey culpable por el juicio que él hace en el caso. Pero David confirma que ninguna maldad ocurriría y quien habla contra ella responderá al rey por ella. Pues la mujer insiste más y David reconfirma que él la respaldería. Pero fíjate todo fue un teatro. Versículo 12 Pues lo hemos leído solo lo que hemos leído solo es un cuento. Pero entre el hecho que afectará el reino de David y también es una amenaza al reino de Dios y por eso lo tenemos en la Biblia. La mujer ahora se va a meter en los asuntos del rey fíjate y solamente un rey como es David permitiría que alguien entre la gente común le aconsejara. Demuestra la sencillez y humildad del corazón de David. Claro que lo que ella presenta no es suya sino de Joab y demuestra su preocupación la preocupación de Joab por la nación. ¿Ves? ¿Ves qué dice ella? Versículo 13 lo veremos. 14 13 y la mujer dijo ¿Por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? ¿Ves? Contra el pueblo de Dios. Al pronunciar sentencia a favor de la viuda David se condena a sí mismo por su actitud y falta de acción para restaurar a Absalón. Absalón que sí es culpable de matar a su hermano igual que el hijo en la historia en el cuento de la mujer. Ella dice algo muy hermoso aquí versículo 14 hay joyas entre esta historia y esta es una joya lo que ella dice en versículo 14 ella dice algo muy hermoso en este versículo sobre la persona de Dios que es nuestro nuestra meta al estudiar la Biblia al estudiar donde quiera pero en la historia donde estamos que es nuestra meta es ver la naturaleza de Dios y lo que vamos a ver aquí es otra característica de su naturaleza y recuerda que esta no cambia Antiguo Testamento Nuevo Testamento es el mismo Dios y dice Dios mismo yo no cambio yo no cambio su naturaleza es igual constante siempre ella dice algo muy hermoso sobre Dios aunque seamos seres mortales y nuestra vida en la tierra es pasajera dice ella versículo 14 ella pues ciertamente moriremos somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger así somos así es nuestra vida pero Dios no quita la vida sino aquí está designa medios para que el desterrado no sea alejado de él lo quiero repetir escucha cuidadosamente mientras que tú meditas sobre esta frase lo repetiré Dios designa medios para que el desterrado no sea alejado de él que bonito es eso probablemente sin saberlo ella refiere al evangelio Cristo vino para que no se alejara de su padre al que se ha huido de su presencia al reino de Satanás me has escuchado Cristo vino para que no se alejara de su padre celestial al que se ha huido de su presencia al reino de Satanás medítalo es una gran verdad a pesar de la ley y la sentencia de muerte sobre nuestras vidas Dios ha provisto medios para nuestra salvación versículo 15 ahora la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señor el rey es porque el pueblo me ha atemorizado por eso tu siervo se dijo hablaré ahora al rey tal vez el rey cumpla la petición de su sierva pues el rey huirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruiría a ambos a mí y a mi hijo de la heredad de Dios se dijo además tu sierva sea consuelo la palabra de mi señor al rey pues como el ángel de Dios así es mi señor el rey para discernir el bien y el mal que el señor de Dios sea contigo revela ella su intención de presentar su caso particular para poder hablar al rey del caso de él en versículos 18 hasta 20 cuando ella habla metiéndose más en el caso del rey David sospecha el plan de Joab tras todo lo que ella está diciendo la mujer entra una adulación para poder suavizar la reacción del rey y si confiese que su plan fue hecho con Joab sirvió para convencer a David que pueda hacer volver a Absalón y da permiso a Joab y toma el consejo de Joab Joab mismo revela en versículo 22 su agradecimiento bueno tenemos que terminar por lo pronto y espero que esté presente en el siguiente programa cuando continuaremos con lo que está pasando en el reino de David que nos servirá para aprender asuntos espirituales en cuanto del hijo de David Jesucristo hasta la próxima vez de David de David a de David Gracias por ver el video